Muy buenas noches, son las 19 horas y le presentamos ahora Noticias Express. El gobernador Marco Mena nombró a David Guerrero Tapia como coordinador general de ecología. David Guerrero es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con experiencia laboral como delegado federal en Tlaxcala de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como subdirector de área de la misma dependencia. El ejecutivo del Estado realizó este nombramiento con base en las facultades legales que le confieren el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, fracción 13 y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. La Secretaría de Salud dio el banderazo de salida a las brigadas municipales ante COVID-19 e influenza en el municipio de Ixtacuixla como parte de las medidas preventivas y de protección a la salud en esta temporada invernal 2020-2021, con el objetivo de que los habitantes puedan identificar los signos y síntomas que generan estas enfermedades y poder aplicar una detección y tratamiento oportuno a fin de evitar complicaciones. René Lima Morales, secretario de Salud, destacó que el Ayuntamiento de Ixtacuixla es el séptimo en participar en la estrategia y en conjunto por el total de demarcaciones donde se ha implementado suman más de 190 mil personas informadas. El próximo 30 de octubre se desarrollará el Abierto Mexicano de Karate y Tlaxcala tendrá presencia con tres artemarcialistas. En caso de que México registrara un rebrote de COVID-19 como ha ocurrido en otras partes del mundo, las acciones de mitigación se realizarían de manera focalizada en los estados, adelantó el subsecretario Hugo López-Gatell. Añadió que la posibilidad del rebrote durante la temporada de otoño-invierno se ha estado manejando desde finales de mayo. López-Gatell puntualizó que hasta el momento se observa una reducción de COVID-19, pero en cualquier momento podría surgir un cambio en esta tendencia y que empecemos a tener más y más casos al tiempo que es casi seguro que vamos a tener más y más casos de influenza. Una imagen poco conocida de Kim Jong-un. El líder norcoreano gobierna con mano dura el país desde hace 10 años, pero el fin de semana durante un fastuoso desfile militar mostró sonrisas, lágrimas y hasta arrepentimiento. Hasta aquí la información, lo esperamos en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias. Muy buenas noches. ¡Gracias!